BOTAS CHICLOSA Matices Y según lo que pise Seguir Según lo que pise Distintos matices Distintos matices Según lo que pise Da ta 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 Distintos matices Distintos matices Según lo que pise Calarás lombrices si fortaleces biceps a base de dosis de pisadas incorrecta En directrice equivocada Emperatriz de la calle morirá comida por cobra Acordonada a la zona por obra Compra, paga y firma La sopa de bobas cosas Que conforman el hábitat tan común que odias Fobia claustrofóbica En balances agónicos Diafragma plegado, cólico Osteopatía pa' salvar al humano O apatía pa' desintegrarlo Míseros ser Distintos matices Distintos matices Según lo que dice Tac, 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 tac Rodarán cabecillas de break Bambines de caro a la vina Intentando llegar al respeto Aeropuertos, asientos Me podré mover hacia allí Me limita esta pasta de aquí Plirteando con el contraste del suelo Pleno de lengua, cinturna en mi pelo Este campo lleno de mangotas Enguevando esta miseria de cuerpo Que corta las partes con este par de botas Gotas que mojan Encuguen una expresión de juego Sorpresas sin niños Cállate Que acaben los temas Hijos de creador Por una seducción Entre la demanda Menos del amar, los amo Vida de mierda apagada en este contenedor De pasos abrazados Entre horizontes callados Distintos matices Distintos matices Según lo que dice Tac, 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 tac Distintos matices Distintos matices Según lo que dice Tac, 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 tac La inmensa incertidumbre que a mi barba trenza como un camino escurvo Escapto, señalo intuitiva, huida, busco, tropezando con los toscos Un angosto camino abrupto, emerge magma en un grito infantil Quebranto terrestre, zeal, veste, el sollozo ahogado en un gozo de mungre Damos sorbos a la ubre que alimenta de basura la urbe No voy a hervir entre mitos y lágrimas Pues bailando seguimos en el infierno de vitro, cerámica y mi calzado este chicle Seguro que piste Visiones Panorámicas Visiones Panorámicas Visiones Panorámicas Visiones Panorámicas